Hola gente volvimos de nuevo a la gerente que esta en Cherno a la lancha llena llena de grisesitas papá salmones lindos salmones tenemos y la novedad del día puede ser que haya un nuevo record en Miramar Cerny a 16.500 kilos el record que hay en Miramar pero hoy tengo una sorpresita de ustedes una sorpresita mi chancha si me sigan bien en Febu me voy a ver como record la pesada si esto es para Armando Barrera para vos Armando Barrera para acá el tamaño de la bestia sobresale lo 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 lo